¡Suscríbete al canal! Yo soy productor y productor de México tiene talento y de cocineros mexicanos, tengo currículum, pero de todas las presentaciones la que más me enorgullece fue la que me hicieron por error en la CNN cuando presenté Los Ojos del Che, que el conductor de CNN leyó mi autopresentación en Twitter, los voy a presentar a una persona que es productor, escritor, docente, pero que dice ser taladro. ¿Por qué usted dice que es taladro? Y yo pude decir a CNN porque soy hincha de Banfield. Este es mi tercer libro. El primero es un libro de cuentos, son relatos de ficción, que se llama Pura Coincidencia, por esto de que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Después escribí un libro que me había encargado la editorial sudamericana que fue nominado, cómo es que se hizo Gran Hermano, el backstage de Gran Hermano. Y bueno, y este es un caso donde yo vuelvo, volví muy felizmente al periodismo, a la investigación, a lo que fueron mis raíces. El secreto mejor guardado, el hombre que trabajó para el Che Guevara y que se hizo invisible, Marcos Gorbán y una historia real que parece de novela. Cuando era chico te decía que quería ser escritor y la vía que elegí para escribir fue estudiar periodismo. Entonces fue como encontrar esa raíz mía que me hizo mucho bien. Me encontré con un personaje que tenía una historia muy rica, muy linda, muy interesante, pero que no sabía si era cierta. Y que tenía varios problemas. La primera, él no se acordaba todo lo que contaba y él mismo confesaba no acordarse porque contaba una historia que sucedió hace más de 50 años. Primero, el problema era los vacíos que tenía la historia. El segundo problema es lo que la memoria le hace a la gente, lo que la memoria le hace a cada uno, a nosotros mismos. O sea, cuánto de lo que te acordás es cierto, cuánto de lo que te acordás de tu propia infancia es cierto, cuánto de lo que este hombre se acordaba de hace 50 años atrás es cierto. Y había que desmalesar todo eso y cuánto es exageración y cuánto es verdad. Mentía o no mentía. Entonces, esto fue lo... el libro trata de esto, trata de desmalesarle la memoria a este hombre. Vos para escribir un libro a veces trabajás un año o dos y si llegases a ganar dinero, cuando, por ejemplo, yo solamente gané dinero en el tercer libro, si lo prorrateo la cantidad de tiempo que trabajé, ganaría creo que la cuarta parte de un jubilado que tiene la mínima. Con lo cual, digamos, uno tiene que trabajar de otra cosa. Lamentablemente, lamentablemente, yo siempre que veo historias de los escritores que publicaron un libro y fueron best-seller y qué sé yo, siempre en otros países, digamos, porque en Argentina, Borges, y veo Alcázar, es punto. Bueno, después tenés que dar clases o tenés que... bueno, yo trabajo en la televisión. Que es otra manera de contar historias. En realidad, si vos me preguntás de qué trabajo, yo trabajo de contar historias. Gracias.